Dicen por ahí que nada dura para siempre Que el amor es llego y de beso es porque muero por verte Aún sigue la serie de miramos tú y yo Ya no entran en crecer y no cao él Hay un recuerdo que te copia en devolvete Y aún no marchas camino atrás Siento el beso que se te quedó Sabe tan necio que ir a buscarte Tu último abrazo a mi piel le preguntó Dicen que otro cuerpo ha podido encontrarse al tu incienso con color No entendí, nada será como antes Esta mano es tan solo, solo quiero volver a verte Aún sigue la serie de miramos tú y yo Ya no entran en crecer y no puedo ver Hay un recuerdo que tengo que devolvete Y aún no faltan en crecer y no puedo ver Dicen que otro cuerpo ha podido encontrarse al tu incienso con color Mi corazón dice que está vacío Mi corazón dice que está vacío Sabe tan necio que ir a buscarte Tu último abrazo a mi piel le preguntó Dicen que otro cuerpo ha podido encontrarse al tu incienso con color Dicen que otro cuerpo ha podido encontrarse al tu incienso con color